En un suceso ocurrido en la vereda Belén del Corregimiento Salónica, en el municipio de Río Frío, fue hallado sin vida Mauricio Cortés Piedraíta, un hombre de 41 años. La víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego, según la inspección técnica realizada por las autoridades. Las autoridades reaccionaron con rapidez y lograron capturar a uno de los presuntos agresores, un hombre de 29 años, poco tiempo después del incidente. Durante la detención, se le confiscó un arma de fuego tipo pistola, junto con un proveedor que contenía 10 cartuchos. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Uri de Tuluá, donde enfrentará cargos por homicidio. Las investigaciones están en curso para localizar al segundo implicado en el ataque. Hasta el lugar hizo presencia el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes llevaron a cabo la inspección del cuerpo y la recolección de material probatorio, con el objetivo de esclarecer los motivos y los autores de este hecho violento.